La característica que tiene este diferencial del anterior es el monto, el monto del reintegro es hasta 70.000 pesos por compra por persona mayor de 18 años, argentino por supuesto, y para vacacionar en Argentina. Con el programa se va a poder viajar desde el 10 de octubre al 5 de diciembre, ¿sí? Esta es la vigencia que va a tener el programa para viajar. Pero lo más importante y lo que hay que salir ya a comprar es que para viajar entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre, las compras están divididas en dos periodos. Del 10 de octubre al 5 de diciembre hay que comprar entre hoy y el 11 de septiembre. Y para viajar entre el 1 de noviembre y el 5 de diciembre hay que comprar hasta el 18 de septiembre. Es decir, que es un periodo corto, así que seguramente ya todos tienen, como hemos conversado tanto del tema, ya todos saben dónde quieren ir, en qué hotel, qué paquete comprar. Así que lo único que hay que hacer seguramente es concretar. Entrar a previaje.gov.ar, si la cuenta la pueden volver a utilizar, es decir, la cuenta la pueden volver a utilizar. Y si no, abrir una nueva cuenta en mi Argentina. Es muy sencillo, el programa los va a guiar perfectamente por dónde ir, cargar el comprobante. Y otra cosa que quiero remarcar, es muy importante que antes de realizar la compra, tienen que chequear si el prestador está dado de alta en previaje. Esto es muy importante. Entro ahí a previaje.gov.ar, puedo chequear que ese prestador esté, verifico con el nombre, con el número de cuil, con el lugar, hay varias formas de poder ingresar, poder verificarlo. Lo verifican y recién ahí realizan la compra. Otra de las características es que las compras no pueden ser realizadas al contado, tienen que ser realizadas con medios electrónicos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hasta 70.000 pesos. Si son afiliados al PAMI, hay un 20% más. Es individual. Cada uno tiene que abrir su cuenta, tiene que verificar su cuenta y tiene que hacer el procedimiento de carga. Y cada uno va a recibir en su billetera virtual o la tarjeta precargada del Banco Nación, va a recibir el reintegro.